Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Noelia, hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella va a la espalda y se va. Noelia, 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 Noelia. Hace tiempo que vivo por ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Hace tiempo que no he vuelto a verla, y ya no sé que se llama Noelia, por la noche la busco en la plaga, y en el silencio grito Noelia, 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 No Mas yo la espero.